Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura